Palabra de Vida De la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 3, 6 al 12 Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo Hijo querido Gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro Doy gracias a Dios, a quien sirvo como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y templanza Así no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa No por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos La cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús Que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio De este Evangelio fui constituido heraldo, apóstol y maestro Esta es la razón por la que padezco tales cosas Pero no me avergüenzo, porque sé de quién me he fiado Y estoy firmemente persuadido de quién tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día Palabra de Dios, te alabamos Señor Salmo 123 A ti Señor, levanto mis ojos A ti, levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores A ti Señor, levanto mis ojos Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia A ti Señor, levanto mis ojos Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículos 18 al 27 En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos Los cuales dicen que no hay resurrección y le preguntan Maestro Moisés nos dejó escrito Si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos Que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano Pues bien, había siete hermanos El primero se casó y murió sin hijos El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos Lo mismo que el tercer Y ninguno de los siete dejó hijos Por último murió la mujer Cuando llegue la resurrección Y resuciten ¿De cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella Jesús les respondió ¿No están equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten Ni los hombres se casarán Ni a las mujeres serán dadas en matrimonio Serán como ángeles del cielo Y a propósito De que los muertos resucitan ¿No han leído en el libro de Moisés En el episodio de la zarza lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob No es Dios de muertos Sino de vivos Están muy equivocados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ayer Jesús tenía una discusión con los fariseos Y los seguidores de Herodes o Herodianos Hoy Jesús tiene una polémica con los saduceos Que no creían en la resurrección Y probablemente citando el caso de Sara Hija de Rahuel en el libro de Tobías Hablan de una mujer casada siete veces Con siete hombres hermanos todos entre ellos Siguiendo la famosa ley del levirato judía Todos habían muerto en la noche de bodas Y con ninguno había tenido hijos Nos dicen los saduceos burlándose de Jesús Que si estuvo casada con los siete hombres Cuando resuciten ¿Cuál de cuál de todos de ellos será esposa? Jesús se sirve de esta pregunta también maliciosa y burletera Para hacer una precisión Le dice a los saduceos que están equivocados Que no son capaces de entender ni la escritura Ni el poder de Dios Y que los hombres y mujeres cuando resuciten No se casarán Este amor Eros que conocemos en la vida conyugal o matrimonial No existirá Será sólo el amor ágape El amor universal en Dios Y nos dice que los hombres y las mujeres Serán como los ángeles del cielo De alguna forma reconocemos Que la vida eterna Aquella que anhelamos todos Pero que también desconocemos Es una vida superior Donde estaremos todos unidos por el amor universal de Dios Todos en una comunión eterna de vida Alrededor de Dios Aunque siempre las palabras son cárcel para el pensamiento Y limitadas para expresar esa vida superior Hoy nosotros preguntémonos ¿Qué esperamos de la vida eterna? ¿Pensamos que nuestra vida termina en una tumba? ¿Termina con unas cenizas tiradas en una corriente de agua o riachuelo? No, nuestra vida termina con Dios El destino final del hombre es con Dios en el cielo En una comunión total de amor Cuando el ser humano no es capaz de tener perspectiva De su vida eterna De su vida definitiva Vive esta tierra y vive esta vida humana De una manera indeseable Quizás siguiendo la ideología de los hedonistas o epicureístas Comamos y bebamos Que mañana moriremos Cuando no hay perspectiva de una vida más allá de la muerte Vivimos de alguna forma con mayor egoísmo Entendiendo que la existencia es solo esta Y que tenemos que disfrutar al máximo Porque con la muerte supuestamente todo acabará Pero por el contrario Cuando Jesús hoy nos dice Están muy equivocados Si hay vida eterna Y no será una vida simplemente en unión conyugal O marital como en el mundo terrenal Sino que seremos como ángeles En una comunión de amor eterno con Dios Aprendes a vivir tu vida de otra manera La fe te lleva a entender tu vida Como un servicio de amor Un servicio de justicia a los demás Especialmente a los más débiles A los que más sufren Créeme Quien no ha resuelto el sentido de la muerte No ha resuelto el sentido de su vida Quien no entiende en vida cristiana O en clave cristiana Que la muerte es simplemente un tránsito Un cruzar o un umbral Para vivir la plena vida con Dios Quien no entiende este No sabrá lo que es vivir En servicio y en donación para los demás Por el contrario Cuando tu vida Sabes que es simplemente La preparación para la vida definitiva con Dios Aprenderás a asumir tu existencia Como una entrega Confiada, alegre y generosa Por los demás Que el Señor te bendiga en este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 30 verdades sobre el amor Junio es el mes del amor y la amistad Porque celebramos el sagrado corazón de Jesús El gran amor y amigo de nuestra vida Acompáñanos en junio Con una nueva enseñanza diaria Sobre los grandes retos del amor matrimonial Familiar y humano Y aprendamos sobre el amor del corazón de Cristo Vive con nosotros 30 verdades sobre el amor En vivo Con el Padre Carlos Yepes A las 9 de la mañana Desde Youtube y Facebook No te lo pierdas No te lo pierdas Met". Gracias por ver el video.